y más como están aquí estamos en el club de las botijonas ya tienen las lángaras ya tienen el club de las reptilianas ahora vamos a hacer el club de las botijonas bueno en esta ocasión yo solamente quiero reemplazar a la hermana porque me dijo el philip que ayer se fue a dar la puta y vuelta y un perro se la llevó en el hocico será bueno ojalá que la carvajal esté muy bien porque si no porque por ahí me enteré que el fernan anda buscándola por donde quiera ay hermanita portate bien bueno yo estoy aquí en mi trabajo solamente quería tratar de entrar al casting espero te guste mi vídeo y nos vemos pronto bueno me faltó hablar de un chisme pero de qué les hablaré les apusqué de cuál chisme el único chisme que hay ahorita así caliente y candente es el de verónica castro y yolanda andrade bueno yolanda andrade creo que se pasa un poquito mi hija si ya te echaste eso ya mejor quédate calladita ya para que si pasaron 20 años la cosa está en que verónica castro dijo que en este en esta vida ella no es lesbiana claro que no no es lesbiana con todos mis respetos señora verónica castro usted no es lesbiana es bisexual bueno eso es lo que pienso yo ok ustedes que piensan la otra cosa es si yolanda andrade ya se había comido ese bizcocho para que para que hace más pedo pues ya mi hija ya te lo comiste ya lo disfrutaste pues ahora pues ya mejor quedarse callados ya pasaron 20 años ya ni para qué hablar del tema ustedes que piensan hermanas bueno me despido de aquí de ustedes estoy en mi trabajo y ojalá mi jefe no me corra por andar haciendo vídeos les mando un saludo mi nombre es la lupe nos vemos adiós